Con apoyo de cooperantes y labores de inteligencia, la policía descubrió una caleta con armamento en el municipio de Río de Oro, sur del Cesar, y de acuerdo con las autoridades, pertenecería al frente Camilo Torres Estrepo del ELN y Los Pelusos. Mediante desplazamiento por la zona boscosa de la vereda del Platanal, los patrulleros hallaron dos fusiles HA-15 con características similares a traumática con cañón de acero, dos uniformes, una gorra a béisbolera, un chaleco reflectivo, dos chalecos arnés, una pechera, dos pierneras, cuatro jatas o chamal, cuatro uniformes camuflados, tres gorras, dos gorras pixeladas impermeables, cuatro pares de botas, media caña, un radio escáner y una paleta de señal de pare. Los elementos relacionados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 124 Especializada de Bucaramanga. Según la investigación, este material bélico, los equipos de comunicaciones y uniformes de uso privativo de las fuerzas militares y de policía eran utilizados por grupos delincuenciales que hacen presencia en esa jurisdicción para realizar puestos de control ilegales sobre la vía nacional que comunica desde el municipio de Aguachica hacia Ocaña, norte de Santander, con el fin de efectuar acciones delictivas, afectando la seguridad y convivencia de todos los habitantes de la región. Con este resultado operativo, se desestabiliza económicamente a los grupos delincuenciales dedicados al hurto, secuestro y extorsiones en la jurisdicción del sur del César y norte de Santander, precisó a la policía. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, César, 316-808-7016.